Recibimos en esta tarde cargada de noticias a la senadora María Laura Leís Amón. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. La senadora ha presentado un proyecto que tiene que ver con la ley sobre dificultades específicas en el aprendizaje. Esto fue hoy a la mañana en el Senado de la Nación. Y esta ley lo que presenta, lo que propone, a simple vista, según pude averiguar, tiene que ver con la adaptación que deberán hacer los colegios para poder contemplar algunas dificultades en el aprendizaje que tuvieran algunos alumnos, ¿verdad? Así es. Específicamente es eso. Es una ley que busca abordar integralmente el proceso de aprendizaje sobre, básicamente, en el esquema lecto-escritor, este proyecto abarcaría la dislexia, que es las dificultades en el proceso lecto-escritor de los chicos en el inicio de la primaria, y también la discalculia, que es la misma problemática, pero respecto de los números. Y fue muy impactante ver a las mamás y a los grupos familiares transmitiendo el complejo problema emocional que vive una familia cuando un chiquito atraviesa estas dificultades y es tildado en los colegios por mal alumno, por vago, exactamente, o porque está fuera de las reglas habituales de la educación formal. Están papando moscas o que se quedan mirándole a nada. Exactamente. Están papando moscas es hasta un gesto de diplomacia, dicho así. Que, en mi opinión, termina siendo una situación de violencia emocional y termina siendo una situación de discriminación para nuestros chicos, porque tener un problema en el proceso lecto-escritor no tiene ningún inconveniente en que ese chico tenga un perfecto desarrollo desde una educación oral, como puede suceder en otros esquemas de la educación. Entonces, ¿qué es lo que pide esta ley? Ese abordaje integral con un diagnóstico temprano, con un entrenamiento en nuestros equipos docentes para que lo puedan detectar tempranamente, y se aborde con la modificación de algunos esquemas en ese proceso de aprendizaje. Creo que la ciencia, en este caso, nos está obligando a nosotros a que acomodemos nuestra normativa, que acomodemos nuestras leyes, para darles a nuestros niños una educación inclusiva, porque para eso ejercemos la democracia. Por ejemplo, cuando usted dice que tal vez se le dé más tiempo para alguien que tuviera que escribir o redactar algo, o tal vez en la lectura, esto es, los maestros debieran, no digo señalar, digamos, pero indicar en ese momento, bueno, tales alumnos tienen 20 minutos más, 10 minutos más. Exactamente, lo primero que tenemos que hacer es, como nos ha pasado en otros temas que hemos trabajado en el Congreso, es quitar los preconceptos, quitar los miedos, esto es un problema de aprendizaje, es un inconveniente de aprendizaje, y por lo tanto requiere como un caminito especial. No significa esto que tengan un tratamiento privilegiado, significa que se está acomodando una currícula a las necesidades de un determinado alumno que tiene o que atraviesa una dificultad. El tema de darles más tiempo, yo la verdad es que lo aprendí junto con el equipo de médicos que me ayudó, y que creo que es fundamental también el rol de ustedes contando, quitando los temores, y animándonos todos a cuidar a nuestros niños, porque esto es algo que, bien encausado, rápidamente se resuelve, y facilita enormemente el desarrollo de estos chicos que, si no se encuentran en situaciones de depresión, en situaciones de ansiedad, y que terminan transformándose en enfermedades. Casos de chicos que el domingo a la noche se descomponen hasta llegar a ser internados porque no quieren enfrentar el otro día ir al colegio. Porque aparte hay una cuestión con los pares, que son sus compañeros, que a veces, a ver, por un lado pueden tomar como que es una cuestión de privilegio, pero también puede ser como, ah, vos necesitas más tiempo, o esa burla. Casi un bullying. Claro, como un bullying que está tan en boga en estos días, donde los docentes tienen que explicar de alguna manera que no se los tiene que herir, y que no son distintos, que simplemente necesitan un poco más de tiempo. Exactamente, por eso esa posibilidad de que las pruebas escritas las tengan antes. ¿Es reversible? No. ¿No? Y es genético, y se hereda. Pero digo, con más tiempo pueden resolverlo. Exactamente, exactamente. Es como uno inconveniente que con las herramientas adecuadas se solucionan. Es esto del ejemplo de no sabe leer porque tarda en expresar, hoy lo aclaraba una fonaudióloga desde el punto de vista médico, la conjunción del aprendizaje de la ubicación de la boca, la lengua, los sonidos y la armonización, es un proceso de aprendizaje. No se cura, por decirlo de alguna manera, tampoco sé si es el término, pero se sobrepasa, digamos. Una vez que terminó el proceso del aprendizaje lecto-escritor, la vida tiene tantas otras formas de comunicarse, y más ahora con el desarrollo de todas las herramientas tecnológicas, científicas. Entonces me parece que es parte de la evolución que la ciencia le aporta al proceso educativo de nuestros chicos. Miren, yo ponía un ejemplo hoy a la mañana. La Argentina tardó muchos años en poder pasar de considerar a nuestros niños objeto de protección a sujetos de derecho. Gracias al gran esfuerzo del Congreso, hoy nuestros niños son sujetos de derecho. Esto es una herramienta más que complementa esta mirada integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuánto puede tardar desde que es presentada en las distintas comisiones de educación y en la comisión? Y bueno, con la ayuda de ustedes lo menos posible, porque lo que necesitamos es, como este espacio que nos brindan, informar, comunicar, que las familias que atraviesan por esta situación sientan que en el Senado de la Nación hoy se está trabajando este tema. ¿Qué población de alumnos hay? Entre el 5 y el 10% de la población en edad escolar. Es significativo. Es muy importante. Sí, así sea el 1% también. Sí, pero viste que sorprende que sea del 5 al 10%, es mucho. 2 barra 3, sí, a alumnos por grado. Así que es una oportunidad para que el Congreso trabaje con celeridad este tema. Tiene giro a dos comisiones, va a ir a la Comisión de Educación y a la Comisión de Salud. Y yo tengo la esperanza y además soy bastante luchadora, así que voy a empujar para poder llegar este tema al recinto lo antes posible. Doctora Alegui Zamón, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haberme recibido.